El amor los muertos Vamos Cuando la vieja murió Comió el seguro de vida Pago a lo que le debía Y el audífano se cobró Y con el toco en la mano Se va a jugar un cartón Y en el ringo un picaflor El pecho que sobra de a mucho Con un franquito chamuyo Lo poroto compartió Se ha puesto casi de novia La doña mano la palla Se lo llevó pa' su casa Se va a torrar en su casera Los hijos de nadie afuera Piden revuelto a su padre Todo el barrio está que arde Se ha puesto un terrible disturbio El moncito prendió un rubio Y se hizo cargo del barrio Yo voy a dejar de que no El indigno vividor Después dio que a la miquilla Le me giró la mejilla A la guitarra fue blanca Y la gargosa que salga Gritó un vecino indignado Un pañete colorado De gritar por la ventana Le reclinó la llama De su jardita fin El frío lo salió a ganar Con una parte a la puerta Yo respeto una arma muerta Pero más a su mamá Y le voy a relatar Lo que Rosa me ha expresado El citado de los malvados Que ustedes han defendido Y por eso es que no han salido Para no dejar los helados Y así que ahora permiso Y voy a seguir la partida Comprame una lotería Para no bajar la tetición Me podrá usted ver novicio Pero tengo experiencia No corro atrás de una herencia Y me muevo por sentimiento Si soy más joven lo siento Para no hay diferencia Y le dieron al fin de curso La chuma y los familiares La nuestra puede mirar Hermosito en su discurso No le tengo nunca el pulso Y pa' contarle a la vieja Que en la puerta Una pareja De mendigos Yo yo estaba Y le entrego el aparato Pa' que la vieja Escuchara La chuma y los familiares 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 La chuma y los familiares